Hola, hola, hola. Bienvenidos a Equipo de Avanzada, este programa que fusiona la pasión por el automovilismo con el placer de viajar. Sí, sí, durante una hora hablamos un poco de automovilismo, pero mucho, mucho de viajes porque te dejamos toda la data para que cuando vayas a una carrera, vos sepas qué hacer, qué comer, dónde ir, dónde disfrutar y si podés programar un día antes, un día después y hacer una escapadita un poquito más prolongada y que, como siempre decimos, la excusa sean las carreras para que vos hagas un poco de turismo y conozcas esta República Argentina tan, pero tan hermosa. Cavi Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa que, bueno, a ver, se viene con todo porque, digamos, nos subimos de nuevo a la, con la pintomanía y, bueno, con este fin de semana que la verdad hizo todo, absolutamente todo bien. Quisimos tener un poquito el relato de un protagonista, de alguien que estuvo allí. Y, bueno, un Leñani nuevamente cubriendo un argentino en Fórmula 1. Qué hermoso, ¿no? Como lo hacía Caíto con Reutemann. Jorge Leñani estuvo en Austin, estuvo en el, estuvo cubriendo todo el evento y, bueno, nos va a estar contando un poco de, 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 bueno, de Colapinto, sus reflexiones, pero además un poquito de su experiencia dentro del autódromo, ¿no? Un poco, digamos, corta la nota porque se tenía que ir para el aeropuerto, pero igual le agradecemos un montón, un montón que haya tenido un rato de su tiempo que es tan valioso para, para nosotros y, y bueno, lo habían llamado un montón de programas y, bueno, también estuvo un ratito con, con nosotros, ¿eh? Así que, Jorge, muchísimas gracias por, por eso. Y después nos vamos para Coronel Pringles porque el, el rally argentino tiene una nueva fecha ahí en Coronel Pringles y la verdad que es una ciudad que me, que me sorprendió por lo bonito y la cantidad, la cantidad de alternativas que hay, bien, pero bien variadas, ¿eh? Y muchas gastronómicas, así que hay que aprovechar. Así que, bueno, un, unas lindas propuestas para aprovechar y, y que el rally sea el pretexto y nos vamos para Coronel Pringles en la provincia de, de Buenos Aires. Entonces, ¿están listos? ¿Están preparados? Porque, bueno, como dice Marco Cerré en este jingle espectacular que tenemos, abrochate el cinturón porque aquí comienza el episodio número 103 de Equipo de Avanzar. A la corredor, Equipo de Avanzar. Calidad por Nutrición, Nutribón. Nutribón, 10 años de nutrición inteligente. Vos, elegí cómo moverte. Nosotros, premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas. Protegemos tu auto o moto híbrido o eléctrico ante robo, incendio, inundación, daños por granizo y daños en cristales sin franquicia. Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consultá a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0800-555-5787. Bueno, estamos con Jorge Legnani. A ver, desde donde acontecen los acontecimientos, justamente donde está todo ahí, y quiero saber, más que nada, a ver, después de tantos años, otro Legnani transmitiendo a un argentino. Hola Jorge, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, y bienvenido a Equipo de Avanzada. ¿Cómo te va, Gaby? Gracias a todos, un saludo a la gente de Equipo de Avanzada, y sí, una enorme satisfacción, un gran placer estar aquí con la Fórmula 1, para este gran premio de Estados Unidos que se corrió en Austin, donde brilló Franco Colapinto, donde volvió a estar el domingo en un nivel femenal. La verdad que fue maravilloso verlo escalar, correr, pasar, como lo hizo con Fernando Alonso, como lo hizo con Pierre Gasly, como lo hizo defendiéndose de Kevin Magnussen. No, eso fue magistral. Este jovencito, sí, fue extraordinario. Fue un momento fantástico, ¿no? Y ese récord de vuelta que mereció, y que finalmente Alpine le quita, con que entró el profesor a los boxes para sacarle ese punto que quedaba en manos de Williams, ¿no? Creo que vamos a tener, no sé el año que viene que va a pasar, pero vamos a tener un piloto en Fórmula 1 por mucho tiempo, porque Franco muestra una solidez, una calidad. Terminó las cuatro carreras, más el sprint, le devuelve el auto entero. Está corriendo fantástico, y son circuitos desconocidos para esto, le da un valor adicional, Gaby, porque para cualquier piloto necesita un tiempo de acondicionamiento, y él parece como que todo le sale naturalmente. Y esto lo hace, sí, 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 luce rapidísimo, muy rápido, se encuentra con los tiempos, con el ritmo, entiende el auto, corre inteligentemente, tiene un montón de cualidades con la pinta. El otro día cuando Alonso decía, bueno, los Williams están un segundo adelante, más rápidos, qué sé yo, yo digo, a ver, ¿esa es la realidad de Williams? ¿Es la de Colapinto o la de Albon? Que si no hubiese estado franco estaríamos pensando, bueno, Albon había quedado 18, y Sargento estaría por ahí. Exacto. Él está subiendo la vara a Williams, claramente, le está subiendo la vara, por lo que los equipos siempre quieren lo mejor para ellos, por lo que yo digo, hasta hace dos carreras, hasta cuando arrancó Monza, bueno, era Albon, piloto número uno, claramente, ya después se emparejó, estuvieron en un nivel, los dos muy parecidos en los dos callejeros, y esta carrera fue otra prueba de fuego, y Franco le gana, le gana consistentemente a Albon, así que si él continúa en este camino, quedan cinco carreras, atención porque de pronto se pueden llegar a dar situaciones que hasta hace un mes eran inesperados, estamos disfrutando de un momento impresionante, Argentina, con la calidad de pilotos que han corrido, que han nacido en esta tierra, merecía tener un piloto de este nivel en la Fórmula 1, así que estamos disfrutándolo a Franco, y con mucha expectativa de lo que vaya a pasar ahora en México dentro de cuatro días. Sí, yo sigo tu teoría, que te escuché el otro día, que decías, bueno, a ver, ese lugarcito que hay dando vuelta en Red Bull, y si se lo dan a Sainz, yo voto por eso, ¿no? Sí, yo creo que por ahí puede estar la cuestión, ojo, que no es información, ¿no? No, no, es teoría, yo también, yo también, pero yo hice el mismo razonamiento cuando te escuché, porque lo hablaba con otro y dice, pero no, digo, no sé, hay ahí una relación Sainz-Red Bull dando vueltas, y digo, y cuando te escuché vos digo, ah, no soy la única que lo piensa. Me iba del circuito y periodistas bien informados me dicen, lo checo está complicado, porque va a completar el año y ni la mitad de los puntos, lejos de la mitad de los puntos que sacó Verstappen. Entonces, esto significa mucho dinero, prestigio, Red Bull necesita un compañero que esté a la altura, ¿no? Ganó siete carreras Red Bull, las siete las ganó Verstappen, y checo desde la cuarta carrera que no sube al podio. Sí, el dibujado, el dibujado. Está muy, muy flojo de rendimiento, muy flojo, ¿no? Así que, sí, ahí se hubiera una alternativa, obviamente que no es para pensar que Franco pueda pasar ahí, ¿no? No, no, yo lo dejaría en Williams. Pero que a lo mejor se abre por el lado de Sainz. Claro, sí, sí, esa butaca. De Williams, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, algunas piezas podrían moverse. Sí, ay, qué lindo. Bueno, pero pará, porque este análisis que me encanta y me encanta escucharlos, y además en todos los... Ahora, ¿viste? Estamos con el streaming que tienen ustedes ahí en Campeones. Es como que estamos permanentemente conectados y poder ir viendo, y bueno, con tu viaje y todo eso, toda la información, digamos, del automovilismo la cubre Campeones. Yo quiero... Voy por el chululaje. Quiero que me cuentes, a ver, todo lo de la parte de la sala de prensa que contabas el otro día, que estabas enloquecido de lo que era la sala de prensa, cómo se mueven, cómo los pilotos son simpáticos. Se los ve... A ver, contame todo el otro lado. Los pilotos son correctos. No, simpáticos no. Franco es simpático. El resto son correctos. Como tienen que ser, respetuosos, pero hasta ahí. Cortito en las respuestas, salvo con los medios con los que tienen afinidad, la televisión, por supuesto, pero... Y el mundo de... Sí, la prensa es tremenda. La sala de prensa tiene 100 metros, la de Austin 100 metros por 50. Una cosa impresionante, ¿no? El que estaba en la otra punta ni lo ves. Pero bueno, es la Fórmula 1, ¿no? Y todo lo que atañe a la organización es extraordinario. Es de una... Es como un mundial de fútbol, una cosa... Y que se arma cada una semana, porque ya están los equipos instalándose en México ahora. Así que es de un nivel de organización fenomenal, ¿no? ¿Y cuál era el comentario cuando, bueno, con la maniobra de Alonso o con Magnus en que... Todos pensamos, bueno, con Magnus en la pierda y después la tendrá que volver a pelear, dijimos todos. Es como exclamación, ahí en la sala de prensa y mismo en la gente de Williams, porque yo tuve la posibilidad de hacer una nota a Sven Smith, que es el director deportivo, y ellos están viendo de un nivel que no esperaban. Estaban rindiendo por encima de... Entonces tienen la expectativa y la felicidad, sienten que a lo mejor, además de que necesitan mejorar técnicamente, que les faltaba este empuje de sangre nueva, de gente que le está subiendo la barra al equipo, ¿no? Y bueno, y cada carrera será una confirmación, de esto se trata, ¿no? De que él confirme lo que viene haciendo. Mantiene este nivel y lo levanta, ¿no? Es que, bien, el otro día, después de la clasificación, que fue complicada, terminar décimo es un logro, es un logro, porque estuvo muy fuerte Haas, estuvo muy fuerte Racing Pool, entonces hay ocho autos que corren en otras ligas, las cuatro marcas fuertes están en otro nivel. Sí, bueno, ellos están afuera, eso no hay que contarlos, ¿no? Siempre, siempre, bueno, eso obviamente si se mete ahí ya es onda milagro, pero sí, sí, eso es increíble. A mí lo que más me sorprende también, esto que, bueno, pedí más carga y le hacen caso, que, bueno, che, amigo, vamos, amigo, cambiemos la estrategia. A ver, tenés cuatro carreras y estás cambiando la estrategia en equipo. Cada cierto de él lo pone en otro lugar, ¿no? Lo pone en otro lugar. Es una locura. El equipo va viendo que entiende, ¿no? Que entiende de qué se trata. Es una locura. Hay un momento de la carrera cuando se le viene Russell y él no le ofrece resistencia. O sea, vos fíjate lo inteligente que es, porque él no puede competir con Russell. El otro está con un, tenía neumático intermedio y él con neumático duro. Russell larga ahí por un tema técnico. Sí, sí, sí. Si no, está un segundo, ocho décimas más rápido en todo momento. Entonces, él no se desgasta ahí. Lo deja, deja a él. Paltaban 40 vueltas, era imposible que lo mantuviera atrás. Ninguna, ninguna chance. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que él tiene que buscar es no perder tiempo con los autos que venían adelante de él y no enredarse porque atrás venía Botas. Entonces, si él se ríe un poquito, quizá le da la chance a Botas de que lo pase, ¿no? Esto marca la inteligencia de Colapinto. Sí, 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 tal cual, tal cual. Contame cómo lo vive la ciudad, la llegada a una Fórmula 1. Bueno, vos tenés, wow, más que experiencia en, bueno, acá con el TC, que es todo una movida en una ciudad. Pero, ¿cómo es una ciudad que recibe a la Fórmula 1? Y está, es una zona rural ahí y, bueno, todas las casas que están cerca aprovechan para sacar algún rédito porque a medida que nos acercábamos al circuito, el parking, por estar en el parque de las casas, valía un poco más, 20 cuando estaba lejos, 30 dólares al día, hasta 50 dólares los que estaban más cerca del autódromo, ¿no? ¿50 dólares el estacionamiento? Porque eso se trata, ¿no? Wow. Sí, 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 para dejar el auto ese día, sí, 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 sí. Pero se vive una fiesta, la verdad que se disfruta porque inclusive nosotros nos íbamos tarde del circuito y veíamos un montón de autos que venían entrando porque hay un montón de recitales, estaba Steam, cosas que también tienen que ver con disfrutar eso, ¿no? Sí, Steam y Steam, hubo otras bandas también. Y ustedes se alojaban, ¿qué hicieron en Airbnb? ¿Alquilaron Motorhome? Sí, estábamos a unos 20 kilómetros, priorizamos estar un poquito más en Buda, un poquito más al sur para tratar de acceder más rápido al circuito, ¿no? Más alejado de Austin que hubiese sido más complicado de entrar, pero bueno. De eso se trató. Gabi, te tengo que dejar que arranco el viaje ya mismo porque estoy en San Antonio y me voy para Houston y tengo avión, así que quería cumplir contigo. Sé que me estuviste llamando y bueno, me pasó con varios medios, pido disculpas, pero cuando venís en ruta no uso el teléfono, por supuesto, y traslados, movimientos, los programas nuestros, así que te dejo un abrazo y bueno, quería tener estos minutos también contigo. Bueno, no, yo te agradezco a vos, Jorge, muchísimas gracias por tener un ratito de tiempo para este pequeño programa, pero bueno, quería también tener esta visión, ¿no? Y muchísimas gracias porque ustedes son gigantes. Un besito, que estés muy bien, Gary. Leñani, de nuevo en Fórmula 1. Abrazo enorme. Te agradezco mucho el comentario, un abrazo. Bueno, chau, chau, hasta luego. Guau, qué lindo, qué honor, qué honor, ¿eh? Jorge Leñani desde Houston, bueno, iba para Houston ahora. Y la verdad que qué lindo, qué honor poder tener las palabras de él y un poco de su experiencia para que nos cuente esto, ¿no? De Fórmula 1, no solamente sus visiones con respecto a Colapinto, que son los que más o menos todos tenemos ganas y estamos viendo, sino también un poco la vivencia de cómo se vive un fin de semana de Fórmula 1. Jorge Leñani, aquí en Equipo de Avanzada. La Fórmula 1 vuelve a estar en el radar de los argentinos y todo gracias a Franco Colapinto. Para los que quieran verlo de cerca, la gente de Wanderlust Turismo tiene todo armado porque ellos son especialistas en eventos deportivos y además son una agencia habilitada, ¿eh? Contraten agencia habilitada. ¿Cómo tenés que hacer para que te cuenten, te asesoren perfectamente? Los llamás a Juan al 3482 40 69 97. En las redes sociales los encontrás como Wanderlust-turismo. Hay una página web súper completa que es www.wanderlust.tur.ar y como termina en .tur.ar, eso te garantiza que es una agencia habilitada, ¿eh? Súper importante. Así que, ¿vas a irle a hacerle el aguante a Colapinto? Bueno, Wanderlust Turismo es la mejor opción. Estamos en equipo de avanzada. Como viajero frecuente radio, nos encuentran en las redes sociales, que son las redes de la productora. Nos vamos porque hay rally argentino en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Entonces, zona, a ver, zona de campo, se debe comer muy rico, estoy segura. Así que, por eso, pero igual mucho para hacer, muchas actividades que me encantan. Estuve leyendo un poco porque no conozco la zona. He pasado, pero no he estado ahí. Así que me queda pendiente, pero hay un montón de cosas muy lindas para hacer. Por eso, la llamamos a Marianela Strassere. Ella es subsecretaria de Turismo de Coronel Pringles. La tengo del otro lado de la línea. Hola, Marianela. Gracias por tu tiempo y bienvenida a Equipo de Avanzada. Bueno, no, gracias a ustedes por convocarnos, por darnos el espacio para contar un poquito sobre nuestro lugar. Y, bueno, como bien dijiste, este fin de semana vamos a hacer sede del rally argentino. Así que, bueno, estamos muy contentas y también la posibilidad de darles a conocer o contarles a la audiencia que tiene Pringles para ofrecer. Tal cual, ¿eh? Bueno, primero ubiquémonos en el mapa. ¿Estás en Provincia de Buenos Aires? Exactamente. Nosotros nos encontramos al sudoíste de la Provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de Bahía Blanca. Estamos justo en la intersección de las rutas provinciales 51 y 85. Y estamos también muy cerca de Sierra de la Ventana y de Montehermoso. Claro, también. Entonces, bueno, eso nos permite, nosotros tenemos un poco nuestro paisaje, como bien lo dijiste, tiene que ver mucho con el campo, pero también tenemos zonas de mucha sierra, porque, bueno, dentro de lo que es el sistema de ventañas, que está conformado por cinco cordones, uno de los cordones de este sistema, uno es el de cierre de la ventana, puntualmente he dicho, y el otro es el sistema del Piyahuenco, que atraviesa el partido de Cornell Pringles. Así que tenemos también paisajes con sierra. ¡Guau! Tienen, a ver, tienen de todo. Es hermoso, es hermoso el lugar. Bueno, como actividades serranas, y voy muy típico de ahí también, es toda la actividad al aire libre, ¿no? Hacer un trekking, hacer bicicleta. Sí. Primero, es como que, bueno, una de las, como localidad, como localidad cabecera, tenemos, y sobre todo, siendo este fin de semana la sede del Rally, bueno, lo que podemos ofrecer tiene que ver, como bien dijiste, con el contacto con la naturaleza, como por ejemplo es la visita al bañario Parque Municipal, que, bueno, no sé si sabían que va a ser el parque cerrado del Rally, pero de cualquier manera se va a poder a, es el lugar donde funciona el camping de la localidad, y es un parque hermoso que cuenta con piletones, con piletas, con todo un parque volado para lo que es, para hacer asados, tiene parrillas, cuenta con baños en varios sectores, tiene cancha de hockey, de pádel, de básquet, bueno, tiene muchísimas actividades, o sea, es un espacio muy lindo para recorrer, para conocer, y bueno, ni hablar, porque en esta oportunidad va a estar el parque cerrado, así que para los que vienen a visitar nuestra ciudad por el Rally, es una re buena oportunidad para conocerlo. ¿Y se va a poder, digamos, disfrutar del parque, aunque esté el parque cerrado ahí? Sí, 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 se va a poder visitar, y además se van a poder alojar, o sea, nosotros tenemos el camping, funciona ahí en ese lugar, así que está también habilitado el camping para que la gente se pueda. Me encanta, digamos, a ver, haces tu propio parque cerrado ahí, te sentís un piloto más. Sí, 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 además que la puesta el año pasado, por lo menos que fue cuando el Rally, que también se hizo el parque cerrado ahí, fue espectacular, porque la gente iba a ver los autos, bueno, iba a ver todo. Claro, sí, conviviendo las 24 horas, ¿no? Ver toda la cocina del Rally ahí prácticamente al lado de tu carpa, tu motorhome, de tu casilla. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y después también contamos con un sendero que está en el centro de la localidad, o en el ingreso en realidad de la localidad, que se llama Sendas del Quillahuinco, que es el nombre de nuestro arroyo, que es un sendero de 3 kilómetros, que tranquilamente lo pueden hacer, es una parte volada, otra más dispersa, bueno, tiene espacio para poder ingresar con vehículos hasta cierto espacio, hasta cierto lugar, y después uno lo puede hacer caminando, también es un hermoso lugar para descansar, para tomar mate, para caminar y conocer, por ahí en los huecos que les quede, de cuando no haya carrera, digo, en los huecos que queden libres, por ahí también es un lugar para conocer dentro de lo que es Pringles. Ese, perdón que te interrumpo, ¿ese sendero es apto para todo público? ¿Tiene alguna dificultad? Para todo público, no, 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 no tiene ninguna dificultad, y uno lo puede hacer entero, puede hacerlo aparte, es de acceso libre y gratuito, puede hacerlo caminando, puede hacerlo en bicicleta, puede hacerlo en distinto, en lo que la persona quiere. Claro, guau, me encanta. Sí. Es arbolado, bueno, también, en esta época que ya ahora viene el calor, que bueno, estos días me está haciendo mucho calor, es ideal para eso, para disfrutar, estás en contacto con naturaleza, con el arroyo, es venir al arroyo, la verdad que es maravilloso. Y bueno, y después hay otras actividades que se hacen en el partido, como por ejemplo, que recién lo mencionabas, hay una actividad de trekking, pero bueno, por ahí tiene una fecha específica, ¿no? A lo mejor no va a coincidir para esto. O no son autoguiadas tampoco. Claro, no, 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 porque son privadas, que es el senderismo en paraje Frapal, que está dentro de un campo, y bueno, también es una actividad hermosa para poder hacer en familia, porque a lo mejor no puede ser este fin, pero pueden venirse a la zona, a nuestro partido, en otra oportunidad, y lo pueden hacer. Después contamos con un viniedo, que también, por ahí se hacen con visitas, sí, un viniedo que es hermoso, que bueno, está, que se llama Mil Colores, que bueno, un poco hace mención, como para contarles un poco cómo es, está también a pie de la sierra, es hermoso, porque en distintas épocas del año, la arboleda que tiene cercana, va cambiando de colores, y lo hace al viniedo, un lugar maravilloso. Y después, también tiene, bueno, cuando se hacen las visitas, se hacen degustaciones, porque en el lugar, se produce un espumante rosado, que es único en la zona nuestra, porque bueno, después vinos de otras categorías, pero el espumante rosado, que es muy bueno, y que es local. Y también hay cerquitos sobre el... espera, me quedo con los vinos. No, las visitas a las bodegas, a la bodega, ¿es por orden de llegada? ¿Hay que hacer reservas? En realidad, no están abiertas al público. Generalmente, son todas actividades que se hacen, con pre-anticipación, con reserva, pero bueno, de cualquier manera, se pueden comunicar, y nosotros podemos hacer el nexo, con la gente de la bodega. Bueno, quien quiera... Generalmente, son salidas grupales, o visitas grupales, pero está muy cerquita de Pringles. Quien quiera hacerlo, se comunica con la secretaria, con la dirección de turismo. Sí, que si querés, te puedo dar el contacto, que es 2923-51946. Ahí está. O nos buscan en las redes sociales, que es con el Pringles Turismo. Turismo, así es, así es más fácil para todos. Bueno, seguía, me interrumpí con la bodega. Y bueno, tenemos un olivar también, que es también, que produce aceite de oliva de excelente calidad, muy cerquita al viñedo, y bueno, también son, es con visitas previas, pero bueno, todo, o sea, si hay interés, se pueden hacer salidas, ¿no? Ay, qué bueno. Todo para traer, todo para comprar y traer, Marianela. Sí, sí, sí. Y además que, no es porque estén en nuestro partido, pero realmente son de muy buena calidad los dos productos, que mencionaba recién. El rally argentino nos lleva, para la provincia de Buenos Aires, a Coronel Pringles, y lo estamos conociendo un poquitito más, de la mano de Marianela Estacerre. Ya venimos para una segunda parte. Nutribon, Nutribon, le gusta tu mascota, te gusta a vos. Nutribon, Nutribon, por precio y calidad, por nutrición, Nutribon. Nutribon, 10 años de nutrición inteligente. Lubrimas es mucho más que el servicio de cambio de aceite y filtro, porque tienen accesorios, filtros, repuestos, productos para la estética de tu auto y moto, y muchísimo más. Además, tienen baterías Moura, cambio en el acto, y también a domicilio. ¿Cómo los contactás? En las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes, hay un teléfono que es el 3364-30-0967, y también en el local Presbítero Daniel II, 1245 Villa Constitución, provincia de Santa Fe, aquí en la República Argentina. Lubrimas Lubricantes, es mucho más que un Lubricante. Segundo y último bloque de este equipo de avanzada, que nos encuentran en las redes sociales como Viajero Frecuente Radio, que es el canal de la productora, las redes de la productora. Como saben, tenemos dos programas, equipo de avanzada, y también Viajero Frecuente, que es exclusivo de viajes. Todo lo pueden encontrar bajo Viajero Frecuente Radio, también en las plataformas en YouTube y en Spotify, donde pueden volver a escuchar esta nota y todas las notas que venimos haciendo. Les recuerdo que hay una comunidad, tenemos la comunidad viajera, este canal de WhatsApp, que se llama Viajero Frecuente, donde obviamente pueden seguirnos, a eso los invitamos, porque los miembros tienen descuentos exclusivos en alojamientos, tienen promociones tipicadas de bienvenida. Bueno, hay un montón de cosas, dos por uno en el alojamiento. Bueno, hay un montón, hay para reservar alquileres de casas rodantes. Bueno, muchísimas, muchísimas prestaciones, y cada vez vamos sumando un poquitito más en la comunidad viajera, que lo encuentran, como les decía, entran a WhatsApp, es muy fácil, entran a WhatsApp, buscan la parte de canales, ahí escriben Viajero Frecuente, y ahí aparecemos nosotros. Les ponen seguir y ya están, ahí ya están recibiendo toda la información. Si no lo encuentran, nos mandan un mensajito al 3 400 52 46 40, o en las redes sociales, y nosotros enseguida se lo enviamos para que se vayan sumando. Bueno, el rally argentino, como decíamos, nos lleva a Coronel Pringles a la provincia de Buenos Aires, y estamos conociendo un poquitito más de la mano de Marianela Estraserre, ella es la subdirectora de turismo de la ciudad. Y bueno, y después tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo gastronómico. Tenemos una gran variedad de, de restaurantes tradicionales, cervecerías, y después por ahí tenemos, para comentar, una pulpería que está en el centro de la localidad, que funciona en el predio del Fogón de los Gauchos, que es una institución muy antigua de nuestra localidad. y bueno, y ahí funciona, y los días viernes y sábado, de 20, de 20 horas en adelante, funciona este espacio, que bueno, también tiene una carta bien criolla, con menú sencillo, pero muy bueno, que bueno, ofrece eso distinto que a un lugar tradicional. y después bueno, imagino que se debe armar una peña, después ahí, una guitarreada. Sí, sí, se llama, el espacio se llama Toma y Traiga, es una pulpería, y bueno, también es como un lugar lindo para visitar en Pringles. Y después también tenemos, a 10 kilómetros de la localidad, sobre el ruto 85, un museo histórico, que por ahí es bastante conocido, que se llama Museo Histórico La Paloma, que es una antigua escuela, que hoy se transformó en un museo, y que además tiene una granja educativa, porque tiene animales de granja de distintos tipos, y además también tiene un museo de Malvinas, de toda la gesta de Malvinas, porque bueno, trabajan muchísimo con el grupo de, bueno, de ex Malvineros, y bueno, la verdad es que es un hermoso lugar, donde ofrecen picadas camperas, meriendas también, con productos locales, con dulces artesanales, con panes caseros, bueno, la verdad que también es una muy buena, una buena opción para poder hacer, en este fin de, si vienen a ver el rally. Guau, me encanta. me encanta porque lo vas haciendo bien variado, Marianela, es como que hay absolutamente de todos, para los que, los un poco más activos, que bueno, quieran, quieran hacer algún trek, y no contacto con la naturaleza, pero también de gastronómico, y de, no sé si, sí, y de contemplación también, ¿por qué no? Sí, sí, todo, en realidad tiene, tiene algo de rural, tiene algo de naturaleza, tiene algo de patrimonio, y no me quiero olvidar, que ahora hablabas de la diversidad, que tiene nuestro partido, y no menos importante, que nosotros contamos, con obras, diseñadas por el reconocido arquitecto, Francisco Salamón. Ah, me parecía. Contamos con la municipalidad, el ex matadero, y la cruz del cementerio, y bueno, es un patrimonio muy interesante, el cual, bueno, el edificio, son torres inmensas, en medio de nuestra gran llanura, en una localidad, que bueno, es una torre, que uno la puede ver desde la ruta, bueno, cuenta con figuras, y con formas, con ese estilo art de coque, que se ve, en cada parte de las obras, era muy interesante, y eso, bueno, esas visitas, las generamos nosotros, desde el área de turismo, así que bueno, nada, es muy, como bien dijiste, nuestra oferta turística, es bastante diversa, y bueno, como te digo, nuestros productos, fuertes, son estos, son el patrimonio, lo rural, y el producto naturaleza, así que eso es lo que esperamos, que cada vez que el visitante, llega a nuestra ciudad, pueda, pueda conocer, nuestra gran diversidad de ofertas. Claro, bueno, en cuanto al, al recorrido de Salomone, es, ustedes tienen días, y horarios establecidos, hay que preguntar, ahí en la secretaría, o hay algo autoriado. En realidad, lo hacemos a demanda, se hace a demanda, también, si hay interés, generalmente, también, hacemos tipo salidas grupales, entonces, si tienen interés, se contactan a nuestro, al teléfono que hay recién, y, nos consultan, igual, las redes sociales, y bueno, y nos consultan, para poder hacer la visita. Ay, qué bueno, seguro que en el fin de semana, alguna salida, va a haber, para, para recorrer, y conocer un poco más, porque no solamente, se aprecia, no, el, el, la arquitectura, desde lo visual, sino también, desde el conocimiento, y bueno, y, y poder interpretar, algo que, de este arquitecto, que, que fue tan importante, en, en tantas localidades, ahí en la provincia de Buenos Aires, y que dejó su sello. Sí, sí, tal cual, porque, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, a veces por ahí, gente que le gusta más, a gente que le gusta menos, pero digo, no podemos negar, que contamos con obras, de, que formaron parte, de un conjunto de obras, Salamone, desde 1936, a 1940, hizo 60 obras, Ah, una locura. Y nosotros subimos la suerte, de tenerlas acá, y bueno, desde su monumentalidad, su futurismo, muchas de sus obras, de sus elementos internos, o externos, dentro de sus plazas, son bien futuristas, siguen siendo novedosas, al día de hoy, nosotros, por ejemplo, contamos, el matadero, cuenta con su torre, que tiene forma de cuchilla, bien representativo, en su función de matadero, que es uno de los pocos mataderos, de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra, en muy buenas condiciones, algunos, bueno, por distintos motivos, están cerrados, o demás, y el nuestro, está en muy buenas condiciones, y ni hablar, de nuestra municipalidad, que es una, es la única, que se emplaza, en medio de un camino circular, en el centro, de la plaza Juan Pascual Pringles, que bueno, la plaza Juan Pascual, cuenta con, todo el equipamiento, que está en la plaza, fue diseñado por Salamone, con una simetría, perfecta. Increíble, sí, muy, muy de dron, ¿no? Ahora se puede, disfrutar, muchísimo más, la arquitectura de Salamone, con los drones, ¿no? Porque, hay imágenes, que por ahí antes, bueno, había que tener un helicóptero, era como más difícil, ahora es muchísimo más, accesible, y se puede ver, bueno, en el diseño de las veredas, en la parte, bueno, en todo, en realidad, se puede disfrutar, ¿no? Esa arquitectura tan, tan increíble, tan, tan, diferente, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, como bien dijiste, las veredas en zigzag, que generan, bueno, de alguna manera, como esa sensación de movimiento, las fuentes, fuentes circulares, con medio círculo, el uso de sombras, de luces, todo lo que él hizo generar en cada una de sus obras. Tal cual, tal cual. Bueno, hacíamos un paseo, digamos, por la ciudad, pero ustedes son muy fuertes también en el turismo rural, en el turismo de chacras, de fincas. Sí, sobre todo de lo que son estancias, por ejemplo, contamos con una casa de campo, que se llama Casa de Campo Las Mercedes, que se encuentra a 95 kilómetros de Pringles, pero pertenece al partido, está muy cerquita a un paraje que se llama Falcón, que es un paraje, una estación, en realidad, una estación ferrocarril. Y, bueno, en Casa de Campo uno puede también hacer paseos, puede pasar el día, o puede alojarse en esa casa. Ajá, qué bueno. En el día puede hacer actividades como caminatas por el río, puede hacer cabalgatas, puede hacer, bueno, observación de actividades propias del campo, como yerra, como encierre de animales, esquila, por ejemplo, que es tan tradicional la esquila en nuestra zona. Ajá. Y, y después puede alojarse también en la casa, que tiene una capacidad interesante para poder disfrutar en familia. Tiene una, la casa está totalmente adaptada para que, para personas con discapacidad, porque tienen sus baños y sus accesos todos adaptados. Cuenta con una pileta, con un quincho. Es un hermoso lugar, todo parquizado, está en muy buenas condiciones. Después se han hecho, bueno, ahora hay bajadas para el río, donde uno puede, bueno, hay unas mesitas para poder sentarse y disfrutar de la naturaleza. La verdad que es un hermoso lugar para disfrutar. Guau. Bueno, y no me quiero ir de, de Coronel Pringles, me dijiste, bueno, que tienen buenos vinos, tienen buenos espumantes, tienen buenos aceites de oliva, entonces pienso, hay muy buena gastronomía. Sí, 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 como te comentaba, la gastronomía es muy diversa. Contamos con varios restaurantes tradicionales, de acá de la localidad, que, bueno, la mayoría cuentan con platos, donde se consuelven productos locales, como por ejemplo, por ejemplo, no sé, pastas, pastas artesanales de la Genovesa, que es una fábrica tradicional de nuestra localidad, que cuenta con más de, con varios años de experiencia, y bueno, en varios de los restaurantes de nuestra localidad, se pueden degustar estos ravioles, que son los más tradicionales de la, de la, de la fábrica de pastas. Después, en otros, por ejemplo, hay una cervecería, que también ofrece, una hamburguesa de cordero, muy tradicional de nuestra zona. Qué bueno. Después, bueno, hay muy buena, una muy buena oferta, te puedo mencionar varios, Casa Brianta, Bistro, Joseph, hay muchos que, bueno, y como decía hoy, Tommy Traiga, que es una, una pulvería, pulvería, hay muchas opciones para, para disfrutar. Después, hay, bueno, más restaurantes de paso, como por ejemplo, el, que está en estaciones de servicio, bueno, hay mucha opción, y de muy buena calidad. Y si podemos, si, tenemos que decir, bueno, un plato tradicional, o algo que, digamos, vas a Pringles, tenés que probar. Eso. ¿Qué? ¿Qué podés probar? A ver. Lo más tradicional de Pringles. O es un postre, también, es el maní tostado, de Almacén Colón. Para nosotros, los pringleses, es lo de Alfano, porque ese almacén, que hoy es un gran supermercado, fue uno de los primeros almacenes, de ramos generales, de la ciudad. Se encuentra emplazado, en el centro de Pringles, en calle Dorrego y Stegman, son dos calles, bien tradicionales, de la localidad. Y en ese lugar, hace muchos años, se tostaba, el café, ¿no? Y, bueno, tiempo después, el café, bueno, venía atorrado, bueno, el dueño no quería, no quería tostarlo de esa manera, dejó de tostar el café, y hoy, tosta maní. Y es el más tradicional de nuestra localidad. Uy, qué rico. Después, bueno, como conté recién, los ravioles de la Genovesa, también son un producto muy pringlense. Y después, esto por ahí también es personal, pero digo, para mí es uno de los productos también muy locales, son los bizcochos, ojaldrados, en la panadería El Molino, que también es una panadería muy tradicional. Y después, bueno, nada, el cordero al disco, que también es un producto que tiene que ver con una fiesta, que es en Indio Rico. Y después, el cordero al asador, también es un producto muy tradicional de nuestra ciudad. Mirá vos. No, no, estaba pensando, me diste la picadita, me diste la raviolada, y los bizcochos para el mate. Sí, todo. Me armaste el día. Y hablar del cordero, ¿no? Hay gente que produce quesos, por ejemplo, también. Hay, hay también producción de queso, un poquito, hay, hay de todo. Guau, para consumir en Pringles. Guau, qué bueno. Bueno, la verdad que hay que aprovechar, que la excusa sea, como siempre decimos, que la excusa sean las carreras, o en este caso, el rally argentino, para poder uno hacer un poquito de turismo, conocer nuestro hermoso país, y en esta oportunidad, ir hasta, ir hasta Coronel Pringles. Bueno, así que nada, los esperamos con muchas ganas. Para nosotros, el rally argentino, es un, realmente un atractivo para la localidad. Sabemos que el alojamiento, la gastronomía, trabaja muchísimo, así que bueno, nada, esperamos que, que nos visiten, que como bien dijiste, puedan disfrutar de todas las actividades que fuimos mencionando, que conozcan, lo que nos identifica a los Pringles, que conozcan nuestra ciudad, que es una ciudad muy linda, pintoresca, está, bueno, cuenta, como dije recién, con una plaza hermosa, sus calles, la tranquilidad, la gente es muy amable, así que bueno, nada, contamos con muchas cosas, y esperamos que nos vengan a visitar. Ahí está, bueno, buenísimo, me encanta, y aprovechar, quedarse a lo mejor, o irse un día antes, o quedarse un día, después del rally, para disfrutar. Te mando un abrazo enorme, y muchísimas gracias, por traernos a tu ciudad, al programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio, que nos dan para poder contar, sobre los atractivos de nuestra ciudad, y por ahí aprovecho, para recordarles a la gente, que nuestras redes sociales, son Coronel Pringles Turismo, y nuestro WhatsApp es 2923 51 2046. Ahí está, está todo también en las redes sociales, abrazo enorme. Gracias. Bueno, chau chau. Guau, qué lindo, ¿cuánto? Hay que quedarse una semana, Coronel Pringles, por lo menos, estábamos hablando. Ojalá. Sí. Guau, qué lindo, habría que quedarse una semana, en Coronel Pringles. Estábamos hablando con Marianela Stratsere, ella es subsecretaria de turismo, de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, aquí, en la República Argentina. ¿Sos de los que les gusta tener el auto impecable, siempre brillante, y el tapizado un lujo? O quizás sos de los que, bueno, el auto hasta ahí no va, pero que no esté tan, no esté tan sucio, pero tampoco que dé tanto trabajo. Bueno, hay una línea de productos que es ideal para cualquiera de los dos casos, porque son excelentes, excelentes, y además es muy buena la relación precio-calidad, porque rinden un montón. Guoba 7, tiene una línea increíble, de una cantidad de productos impresionantes, mira, tiene lavacoches, tiene la cera protectora, por supuesto, la cera autobrillo, por supuesto, también, removedor de insectos, eso es genial, porque, viste que después que haces un viaje largo, es terrible. Bueno, renovador de caucho, tenés el limpiatapizados, bueno, el limpia llantas, bueno, una variedad impresionante. ¿Cómo podés conseguir estos productos? Muy sencillo, lo llamás a Gerardo, al 341-60-24-133, Guoba 7, también, si querés ser distribuidor, también lo llamás a Gerardo, el teléfono, te lo repito, 341-60-24-133. Final de este programa, y espero que ustedes disfruten tanto como yo hacer este programa, porque la verdad que me encanta, me encanta, aprendo un montón, conozco un montón. Agradecer nuevamente a Jorge Leñani por su tiempo, y fin de semana nuevamente de Fórmula 1, así que todos expectantes, allí con lo que va a ser el Gran Premio de México, con Franco Colapinto, que seguramente nos va a volver a sorprender, pero bueno, yo me mantengo con mi cábala de expectativas bajas, porque él siempre me sorprende, y como imagino, lo sorprenderá a todos ustedes. Pueden volver a escuchar este programa y todos los episodios en el canal de la productora, Viajero Frecuente Radio, en Spotify y en YouTube, así lo encuentran, Viajero Frecuente Radio, donde además los invitamos a suscribirse, porque de esta manera también apoyan el proyecto. www.viajerofrecuenterradio.com.ar es la página web que estamos renovando un montón, ya, bueno, vayan, entren y chusmen un poquito, pero todavía está en construcción, todavía no está terminada, sacamos, ponemos, cambiamos, la verdad que Virginia, que es quien está a cargo de la web, es una santa, no, no, esto no, lo cambiamos, lo ponemos, bueno, no, gracias Virginia, la verdad que una genialidad, lo tuyo. Y también, por supuesto, el WhatsApp y el canal de WhatsApp. El WhatsApp es 3 400 52 46 40, 3 400 52 46 40. Nuestro canal de WhatsApp con el programa de beneficios de la comunidad viajera es Viajero Frecuente. Entran a WhatsApp, donde tienen los mensajes al lado, dice canales, ingresan a canales. Ponen Viajero Frecuente y ahí les aparecen, le va a aparecer el canal nuestro que tiene, dice Viajero Frecuente, un montón de iconitos. Bueno, ponen seguir y ahí les van a aparecer todo el programa de descuentos que hay en alojamientos, en las cabañas Pacarina, hay programas de bienvenida, picadas de bienvenida en Punto Serrano, bueno, hay promociones de neumáticos, hay para alquilar motorhomes, hay un montón de cosas y siempre vamos sumando un poquitito más. Así que los espero allí en la comunidad viajera, en el canal de Viajero Frecuente en WhatsApp. Dicho todo esto, solo queda decirles que mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Giombini es quien edita este programa, y que será hasta la próxima semana, en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de dos grandes pasiones, automovilismo y viajes. Chau chau, disfruten mucho la semana. Aprovechando la ocasión, tarda entrevistas, lugares sin vistas, de cada lugar donde hay competición, el programa te acompaña, cada ruta, cada corredor. Equipo de avanzada, equipo de avanzada, equipo de avanzada, comenzó y acelerar. Equipo de avanzada, equipo de avanzada, equipo de avanzada, comenzó, cambio, fuera. El programa que acompaña, en cada ruta, cada corredor. Equipo de avanzada, equipo de avanzada, equipo de avanzada, equipo de avanzada, comenzó.